vamos con otro de esos temas que me habéis pedido mucho comprenderlo primero que estos son perlas quiere decir píldoras quiere decir mucha información resumida de forma que pretendo que se quede lo esencial pero claro hay muchos niveles y muchas profundidades en estos temas la soberbia es un tema interesante, delicado y complejo voy a intentar explicarlo de forma muy breve la soberbia es esa ignorancia que padecemos a veces toda la vida y a veces de forma puntual o en terrenos puntuales y repito, esa ignorancia que tiene tal grado que ni siquiera nos permite ser conscientes de que somos ignorantes entonces, desde la soberbia a mí se me ha descolocado algo yo he avanzado, yo he experimentado yo he recordado, he restaurado algo pero en ese momento en que se estaba colocando yo me he descolocado, mi ego o otras partes de mí se han descolocado y me posiciono sin darme cuenta normalmente por encima de los demás en la soberbia pierdo la compasión pierdo la capacidad de ser empático y pierdo la compasión y me dedico a mirar desde ese supuesto escalón que yo he alcanzado me dedico a mirar por encima del hombro quiere decir, desde la distancia por encima, desde un lugar que no es en el que estoy a los demás sin darme cuenta de que estén donde estén yo también he tenido que pasar por ahí y si no sé ni dónde están es que no estoy donde yo me pensaba esto, si me lo llevo a ejemplos como mucho más básicos nos lleva muchas veces desde nuestra ignorancia a intentar salvar a quien supuestamente amamos o a quien queremos de unas circunstancias que nosotros no entendemos para qué están en su vida entonces, sí, sí, venga voy a sacar mi empatía yo entiendo que a todos nos encantaría poder evitarle dolores a las personas a las que amamos pero, más allá de mi empatía y de mi comprensión de este dato lo que de verdad sé es que no tengo ni idea de para qué le está pasando eso a esa persona a mí o a otro no tengo ni idea pero sí sé que si está pasando es que es perfecto es necesario y es lo que esa persona o yo necesitamos desde la soberbia hacia mí yo digo cómo tienen que ser las cosas yo quiero estirpar partes del puzzle que hace mi vida perfecta yo, 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 yo desde la soberbia hacia los demás les digo cómo tienen que ser cómo tienen que hacer incluso me entretengo en intentar salvarlos ¿de quién? ¿y quién lo salva de mí cuando estoy en soberbia? no tenemos ni idea del para qué cuanto más crezco en mi vida cuanto más avanzo en mi vida más me doy cuenta de que no entiendo la vida pero sí percibo que es un puzzle absolutamente perfecto y yo desde ese pequeño cachito que ocupo no tengo la capacidad de ver el puzzle entero pero eso no me impide sentir que es perfecto aunque yo no lo vea y evidentemente la antítesis de la soberbia es la humildad y la sabiduría que es la experiencia integrada te va dando te va dando humildad no te va dando soberbia es el ego maleducado y es tu desconexión de tu alma la que te mete en la soberbia es tu necesidad de ser especial de controlar y de salvar vamos a jugar de la mejor forma que sepamos las cartas que nos ha tocado jugar comprendiendo que son las que realmente necesitamos para dar nuestro paso evolutivo para dar ese pasito más en el camino de retorno al hogar y vamos a permitir que los demás jueguen las suyas desde el amor por el amor y para el amor que sepamos que sepamos de la soberbia que sepamos